Durante semanas la Organización Mundial de la Salud nos ha advertido de la necesidad de mantener el confinamiento. No es eso lo que ha hecho Suecia, donde todo ha sido mucho más relajado. Ha mantenido abiertos colegios y comercios, confiando en la responsabilidad individual de sus ciudadanos. Y ahora la Organización Mundial de la Salud dice que esa fórmula es buena. Es un modelo futuro de si deseamos volver a una sociedad en la que no tenemos lockdowns.